hola chicas bienvenidos una vez más aquí en su canal con su amigo divo neos en esta ocasión no les traigo otra clase cita ni un diseño en esta ocasión les traigo un reto donde varias de aquí de mis amiguitas de youtube me hicieron el reto pero principalmente la que me invitó a hacer este reto es nuestra amiga reina neos aquí más adelantito les va a estar apareciendo lo que son las imágenes de todas ellas de las que estuvieron participando en este reto para que si gustan pasar a sus canales de de su apoyo mirar su reto y a ver si es que lo logran el reto consiste en hacer una uña del número 3 sin formas ni tips o sea aplicar el acrílico como podamos pero hacer una uña del número 3 es el reto que mi amiguita reina neos me invitó a hacer y pues como me gustan los retos pues le dije que sí vámonos a ver a ver cómo nos quedaba y pues no sé si lo cumplí para mí sí esperando que ustedes también digan que si lo cumplí no sé y pues como pudieron ver la primer perla la puse en la punta y la difumine o la rastre hacia área de media uña natural aquí la estoy presionando muy bien claramente está que es cuando las perlas están húmedas o cuando las perlas de acrílico no tiene una base donde agarrarse pues es que está difícil este que se sostenga ahí pero pues como pueden ver aquí yo las sostuve aquí voy a estar completando lo que es el área de cutícula esta es para que la uña vaya agarrando forma y más adelante vamos a estar aplicando lo que son las siguientes perlas van a ser dos perlitas más las que voy a estar aplicando a que como pueden ver sigo dándole como esa circulatura que va por debajo de la uña muy características de las uñas acrílicas como la curva la curva c pues les tengo que ser bien franco y bien sincero batallé mucho el momento de limar porque quedó demasiado gruesa entonces aquí se nos alentito van a estar viendo cómo es que yo estoy limando aquí como pueden ver también agarro una perla más y vean qué batidero se hizo vean cómo se fue la perla para abajo como que se dobló como que se desmayó dijo ahí nos vemos yo no me quiero estar aquí y pues vean cómo es que se cómo es que yo la agarro la bailo la levanto con el pincel con la punta del pincel voy aplazándola para que se una con la otra y la voy difuminando ligeramente ahora aquí lo que estamos haciendo es poner el pincel por debajo de la perla para que el acrílico seque un poco más rápido o seque y mientras se que se vaya quedando lo que es la uña acrílica lo más recto que pueda no que se quede para abajo ni como de esas como piquito de perico no así no que se vaya quedando lo más recto que se pueda aquí sigo aplanando para seguirle dando estructura aquí como pueden ver ya llevo la uña del número 2 ahorita más adelante van a estar viendo que les voy a estar mostrando ya cuando terminemos de hacer lo que es la aplicación de la uña les voy a estar comprobando que es una uña del número 3 poniendo una forma escultural para que ustedes vean esta es la última perla que vamos a poner y en esta perla me fue poquito peor aquí se fue para abajo dijo y nos vemos adiós chao y pues miren no se querían levantar parecía un moco de coco no un moco de coco no no sé si conozcan los coconos los guajolotes esos que se acostumbran a comer en diciembre como tienen el como un moco así parecía esta cosa y yo ahí no yo no sé por qué acepté ay perdón y yo decía ay no porque yo no sé por qué acepté esta locura de mi amiguita reina neos pero bueno si me empecé a desesperar un poquito pero vean aquí como soy flash y lo difumino lo suelto lo vuelvo a aplastar hice esta al último hasta una uña cofil me salió no sé ni cómo le hice ustedes van a ver aquí todo el proceso aquí no les edite nada no les borré nada van a ver de cómo quedó la uña como la limé con con la lima así en 100 a mano y también tuve que meter el drill porque estaba muy 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 gorda esta uña después de haber completado miren aquí es donde les muestro que es el número 3 aquí para que no haya errores ahí está la uña del número 3 para que luego no van a decir que no que no es el número 3 y quién se quede y pues no aquí está el número 3 aquí sigo planando un poquito más dejo que sé que más más los faldones chicas increíblemente me quedaron pero como si fueran las bardas de no sé de dónde de una prisión para que no se escapen los reos me quedó así súper 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 no sea está criminal esta uña la verdad si me da como un poquito asquito pero pues al último ustedes van a ver el resultado ya me dicen la verdad me si me gustó el resultado y esperando que ustedes les guste a todas mis chicas que están participando en este reto espero les vaya muy muy bien lo cumplan el reto y que sus uñitas o su uña de diseño les quede lo más precioso que se pueda y bueno aquí les muestro está este acrílico de la colección fantasía de mc y en esta vamos a estar dando solamente un baño con este acrílico que es un acrílico cristalino solamente contiene crispies holográficos y en tonas rositas rositas sí y eso solamente lo voy a poner así un bañito desde área cutícula área de punta para darle un poquito más de brillo a esta uña antes de pasar a encapsular después de esto vamos a encapsular con una sola con dos perlas una en área de cutícula un poco más grande y ésta la vamos a ir presionando en el área de cutícula para sellarla hay perdón y después este la vamos a ir presionando ligeramente hacia punta hay que dirigir el dedo hacia la mesa a 45 para que la misma gravedad de lo que es el acrílico nos ayude a que el acrílico corra hacia punta y no hacia piel aquí a una última perla en área de punta y se la vamos a difuminar ligeramente hacia cutícula y después quito ya excesos del acrílico y dejo que seque aquí le sigo dando un poquito más de pinceladas cuadrando y difuminando muy bien la perla porque de por sí aquí ya se me decía que estaba muy 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 gruesa ya una vez aquí ya que secó vamos a empezar con la lima esta de 100 100 de mc no de gc creo que es de gc y vean esos faldones chicas en serio parecían bardas de no sé de dónde vean esos faldones aquí le daba y le daba y le daba y no más no se quitaban entonces decidí agarrar y optar por agarrar el drill no es nadie decía que no podíamos agarrar el drill solamente que deberían que formáramos una uña del número 3 y es lo que yo hice agarre después de aquí de que le estoy dando alineamiento los laterales para formar esta uña coffin la verdad verla la verdad se me hace bien chistosita y pues bueno aquí seguía yo intentando de este desbastar lo que es el acrílico que se me salía la uñita para todos lados ya y no chicas este decir un desastre pero a mí para mi gusto si me gustó la uña si pienso que cumplí el reto pero ustedes déjenme en los comentarios aquí debajo que que si lo pasé o no lo pasé si les gusta no les gusta y pues la que lo quiera hacer chicas la que le quiere entrar échense lo es el ratito a ver si pueden hacer la uña del número 3 sin forma ni tips y pues yo voy a nominar a unas voy a retar a unas porque pues ustedes saben muy bien que que uno pues hay que nominar voy a nominar a nuestra amiguita esta carolina aguirre neos amiguita carolina si ves este vídeo si no lo ven pues chismén le díganle que la nominé para ver si puede hacer este reto este de una uña sin forma ni tip a del número 3 a mi amiguita mayas neos que también la retene el otro reto en el de los útiles escolares y ahora te reto en esta amiguita a ver si lo puedes hacer si lo puedes hacer muy bien que nos muestres cómo es tu forma de aplicación del acrílico sin tip ni forma tiene que ser una uña del número 3 pero sin utilizar ni un tip ni una forma o sea cualquier tipo de base así como le hice yo aquí en este vídeo así lo tienen que hacer voy a retar a mi amiguita melisa rocha que ella es la personita que creó el reto de los útiles escolares también a ti amiguita si llegas a ver este vídeo si te o cualquiera que ustedes le puedan decir que yo su amigo divo neos la estoy retando a que haga el reto de una uña del número 3 sin forma ni tip y a ellas tres son las que voy a estar retando este para ver si lo quieren hacer y pues bueno chicas aquí después de haber limado y pulido y limpiado vamos a colocar algunas cristalerías pues para darle un poquito más de luz a este diseño un poquitito más de elegancia un poquitito más de pues así como que disfrazando este diseñito para que se vea mejorcito y bueno solamente coloque algunos cristalitos en el área de cutícula y este y aplique el finish gel te invito a que te suscribas a que se suscriban a este canal a que le den un clic a la campanita de notificaciones para que no se pierdan las próximas clases que voy a estar dando aquí por mi canal en estas ocasiones no está no di la clase porque pues este reto era para el día de hoy martes entonces tenía que cumplirlo y me gusta cumplirlo para este pues que me sigan invitando y bueno aquí vamos a finalizar recuerda como te dije suscríbete al canal déjate un like si te gustó el vídeo déjame tus comentarios de qué piensas si lo pasé o no lo pasé y este compártelo para que más gente llegue a este canal y vean esta lindura de uñas cómo quedó qué bonita qué bonita vean la punta no me quedó tan gruesa y pues bueno recuerda vivir para soñar y crear para respirar yo soy tu amigo divo neos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez